Hola a todos, hoy estoy en el parque Lumbini de Bangkok, estamos a un mes de octubre y la verdad que hace una temperatura excelente, estamos a 24 grados no muy común durante el mes de octubre, tendría que hacer un poquito más de calor en el vídeo de hoy vamos a hablar de las 10 playas más espectaculares playas de postal, playas que podrían ser portadas en una revista de viaje de Tailandia las 10 pues mejores playas quiero dejar claro que no son las 10 playas en las que yo he disfrutado más sino que son las 10 playas que yo considero que son más impresionantes y que cumplen más con el estándar de belleza que tenemos en la cabeza cuando pensamos en una playa tropicada, vamos a verlas Bueno, antes de empezar con esta lista, remarcar que yo llevo 10 años en Tailandia he visitado estas playas personalmente, muchas de ellas muchísimas veces he estado en casi todas las islas del país, al menos en las que te puedes alojar y en muchas de las que no te puedes alojar, con lo que hago esta lista con conocimiento de causa vale, conozco muy bien estas islas y he estado pensando cuáles creo que son las 10 mejores playas y aquí os voy a enumerar en esta lista, empezando del número 10 a la número 1 algunas de estas playas tienen alojamiento, están en lugares donde hay hoteles y otras están en parques nacionales en los que no hay nada y no os podéis alojar sino que simplemente podéis ir a pasar unas horas vamos a empezar con la playa número 10 la número 10 es la playa Banana Beach la playa Banana que está en Phuket, en el centro norte de la isla es una playa muy pequeñita, es una cala a la que se accede desde la carretera pero no hay mucho sitio donde aparcar, hay que dejar la moto al borde de la carretera o el coche, aunque no caben muchos y hay que bajar un poquito la montañita hasta llegar a esa playa una playa totalmente virgen, no hay hoteles es magnífica, tiene un color del agua muy muy bonito y es una playa muy recomendable si vais a Phuket podéis llegar como digo en moto o en barca y es una playa pues que quizá es la menos espectacular de esta lista por eso la he puesto en el puesto número 10 pero quería poner una playa de Phuket también para mencionar un poco pues que Phuket es una isla gigante que tiene muchísimas playas y a pesar de tener una fama de ser una isla como muy explotada realmente aún tiene rincones muy tranquilos como es la Banana Beach que creo firmemente que puede estar entre las 10 mejores así que aquí la he dejado en el puesto décimo de esta lista la novena mejor playa de Tailandia para mí es la playa de Komuk la playa de la perla, la Pearl Beach de la isla de Komuk de la que hice un vídeo muy recientemente la isla de Komuk es una de las islas de Trang son una serie de islas que están en el mar de Andaman al sur de Phuket y que son muy poco conocidas todas ellas tienen hoteles, nos podemos alojar son islas súper tranquilas en las que hay comunidades que viven ahí en este caso una comunidad musulmana y son islas para quien busque tranquilidad la isla de Komuk tiene una playa, la Pearl Beach que tiene una forma de flecha rodeada de arena creando una imagen como digo maravillosa una imagen de postal que se merece estar pues en el puesto número 9 de esta isla para llegar a la isla de Komuk tendréis que volar hasta Trang y de ahí tomar un coche de una hora más o menos y 15 minutitos embarca hasta la misma isla de hecho en la playa esta está el famoso Sivalay Resort un resort que ocupa el mejor lugar de la playa al final de la punta de la flecha creando pues un lugar muy idílico alojarte en los bungalows de este resort es fantástico y muy recomendable la octava playa de esta lista es la playa de la isla de Poda una isla que se encuentra a la costa de Aonang en Cravi, no muy lejos de la costa y forma parte de las conocidas como Four Islands cuatro islitas que como digo están cerca de la costa de Cravi y la de Poda para mí es la más espectacular es la más bonita tiene una lengua de arena muy muy chula para bañarte no hay hoteles en ella y además detrás de la isla hay otra la Secret Beach que es una playa a la que entras y estás rodeado de unos acantilados súper altos es un lugar magnífico nosotros muchas veces vamos a esta isla y si podemos incluso comemos en la Secret Beach en nuestros tours desde Cravi si nos lo permite la marea ya que dependemos de eso así pues la playa de la isla de Poda es la octava mejor playa para mí de Tailandia la séptima mejor playa de Tailandia es la playa de la isla Khoa Thala del Parque Nacional Marino de Aangtong el Parque Nacional de Aangtong es un parque de 42 islas vírgenes un archipélago que se encuentra en el Golfo de Tailandia y se visita desde la isla de Koh Samui aunque también se puede visitar desde la isla de Koh Phangan en una excursión de un día al ser Parque Nacional estas 42 islas están protegidas no hay hoteles en ellas pero sí que hay tiendas de campañas y bungalows que podemos reservar desde la web del Parque Nacional pero bueno es un poco complicado reservar y es un poco complicado ir ahí dormir porque tienes que ir a un tour y al día siguiente volver con un tour esta playa, la playa principal donde están las oficinas del Parque Nacional para mí es una de las mejores playas es muy bonita y además tiene un mirador al lado un viewpoint desde el que vemos gran parte de estas 42 islas creando uno de los paisajes marinos más bonitos de Tailandia la sexta mejor playa de Tailandia para mí es la Lem Hat Beach de la isla de Koyao Yai es una playa que está en una punta de la isla de Koyao Yai y crea una gran lengua de arena que se entra dentro del agua las aguas son más bien tirando a verdosas no tanto azules turquesas pero igualmente son muy bonitas y es una playa realmente espectacular en la que no hay hoteles solo hay cuatro palmeritas muy muy bonito un lugar idílico indescriptible lo podéis visitar yendo a la misma isla de Koyao Yai que es una isla que está a solo 15 minutos de Phuket y media hora de Krabi pero aún así es una isla muy tranquila muy poco conocida muy grande hay algunos hoteles o la podéis visitar desde Phuket desde Krabi en una excursión de un día o desde la vecina isla Koyao Noi la hermana pequeña de Koyao Yai desde ahí, desde Koyao Noi es muy cerquita llegar a esta playa yo cuando fui la última vez no había prácticamente nadie estuve solo la verdad que fue una experiencia muy muy bonita la quinta mejor playa de Tailandia está en la misma zona y es la playa de la isla de Hong la isla de Hong es una isla que está en la provincia de Krabi no muy lejos de Aonang no muy lejos de la isla anterior Koyao Yai y es una isla muy pequeñita que forma parte del parque nacional tampoco hay hoteles ahí y es una playa muy muy chula es una playa que podría rivalizar con las mejores por lo tanto tiene un merecido puesto en esta lista y además también tiene un mirador que podemos subir y ver la isla desde arriba la isla de Hong además de esta playa espectacular también tiene una laguna dentro que es muy bonita para entrar con la barca y bañarse un poquito así pues un merecido puesto para la isla de Hong para visitar la playa de la isla de Hong podéis ir desde Aonang en una excursión de un día pasar media mañana o un día completo en la playa merece mucho la pena la cuarta mejor playa para mí es la playa Ko Similang las islas Similang es un archipiélago de nueve islas conocidas como las nueve perlas del mar de Andaman que están al norte de Phuket delante de la costa de Kaolak Kaolak es un pueblo de playa al norte de Phuket dos horas y se pueden visitar las islas Similang desde Kaolak en una excursión de un día o desde Phuket aunque eso queda un poquito más lejos las islas Similang solo abren de 15 de octubre a 15 de mayo tendréis que ir en temporada alta y son muy bonitas la playa principal de la isla Ko Similang es la típica playa preciosa de arena blanca aguas turquesas además tiene un mirador de sailing rock con una roca que parece que se aguanta de forma mágica y desde ahí podemos admirar la belleza de esta playa de postal que es espectacular además las Similang son un muy buen lugar para bucear hay recifes de coral muy bien mantenidos con mucha vida está la famosa Richelie Rock uno de los mejores puntos de buceo de Tailandia en Similang se hacen muchos cruceros de vida a bordo barcos de 4 o 5 días en los que buceas 4 veces al día entramos en el top 3 de mejores playas de Tailandia en tercera posición para mí la tercera mejor playa de Tailandia es la playa de Praa Nang de la bahía de Rayleigh en Krabi la bahía de Rayleigh es una bahía a la que no se puede acceder por tierra hay que ir en barca desde el pueblo de Aonang son 15 minutitos y ahí en la bahía de Rayleigh tenemos 3 playas la West Beach, la East Beach y la Praa Nang Beach la Praa Nang para mí es una de las mejores es una playa larga que hace un poquito de curva con una arena muy bonita unas aguas un poquito más verdosas pero igualmente muy chulas y está llena pues de grandes montañas alrededor acantilados, selva, vegetación es un lugar realmente de ensueño como podéis ver en las imágenes es una playa que cumple con todos los estándares de belleza que uno se podría imaginar y es muy accesible podemos ir ahí a pasar el día o alojarnos en la propia bahía que hay varios hoteles aunque en la playa de Praa Nang solo hay un hotel de Rayleigh que es un 5 estrellas superior muy muy caro y en segunda posición como mejor segunda playa de Tailandia para mí tenemos la playa de los islotes de Koh Nang Yuan en la isla de Koh Tao la isla de Koh Tao es la pequeña de las tres islas del Golfo de Tailandia tenemos Koh Samui la Grande Koh Phangan la Mediana y Koh Tao la Pequeña y en Koh Tao tenemos unos islotes tres islotes que están unidos por una lengua de arena y crean una playa realmente de ensueño mágica, indescriptible tenéis que ir ahí para verla en persona y haceros una idea de lo bonita que es además tenemos un mirador al que podemos subir para verla desde arriba y aún puedes disfrutar más de esa belleza del lugar hay que pagar una entrada que si no recuerdo mal son 200 baht por persona y además en Koh Nang Yuan tenemos muchos lugares para hacer snorkel desde la misma arena nos ponemos las gafas y el tubo y podemos ver pues arrecifes de coral y peces de todos los colores están los Japanese Garden que es un lugar muy famoso para hacer snorkel o para bucear en Pop Bona si pues la segunda mejor playa de Tailandia es la playa de Koh Nang Yuan en mi opinión y como no podía ser de otra forma la mejor playa de Tailandia la número uno es la playa Maya Bay de la isla de Koh Phi Phi Le la isla de Koh Phi Phi está formada por cinco islas realmente tres grandes la Bamboo Island la Koh Phi Phi Don donde hay hoteles y la Koh Phi Phi Le donde no hay nada porque es parque nacional y en esa isla la Koh Phi Phi Le tenemos la Maya Bay la playa más espectacular de Tailandia más de postal de ensueño indescriptible tenéis que ir ahí a verla para haceros una idea aunque es una playa en la que no os podréis bañar porque el gobierno de Tailandia limita el acceso a dos o tres mil personas e impide que se bañen solo puedes estar en la arena tomar fotos mojarte los pies y piernas pero no puedes nadar ni bucear esta playa se hizo mundialmente famosa a raíz de la película la playa de Leonardo DiCaprio The Beach aunque yo creo que si no hubiera habido la película igualmente pues sería muy muy conocida porque realmente para verla merece mucho la pena pero como he dicho al principio del vídeo aunque Maya Bay es una playa de postal que merece la pena verla probablemente no sea la playa en la que vais a disfrutar más porque no os podéis ni siquiera bañar es lo que he comentado al principio esta lista es de las 10 playas más espectaculares pero no de las 10 playas que probablemente vayáis a disfrutar más hay otras playas que quizá no tienen ese toque de playa perfecta de postal pero en las que probablemente estaréis más a gusto y disfrutaréis mucho más por muchísimas razones como pueden ser por ejemplo las playas de Cocut que bien podrían estar en esta lista pero en las que uno pues disfruta mucho dando vueltas por la isla o sería Koya o Noi donde no hay ninguna playa que digas es de postal pero es una isla muy agradable que tomar una moto o una bici y dar vueltas por la isla ver playas tomar un café ahí parar aquí dormir en un buen hotel pues es algo que disfrutas mucho en 3 o 4 días así pues no os toméis a pie de la letra esta lista para mí son las más espectaculares pero no las únicas que tenéis que visitar centrados también pues en otras playas y otras islas que probablemente vayáis a disfrutar más y eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo desde el Parque Lupini de Bangkok por cierto mencionar también que en nuestra web mundonómada.com tenéis una lista de las 25 mejores playas de Tailandia por si queréis echarle un vistazo y ampliar información buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro teloperador en Bangkok o con nuestro